Y ahora si corazón, ya tengo quien me quiera Cuando me dijiste adiós, yo me quedé llorando Implorándote amor, para tenerte a mi lado Pero a ti nada te importó, te fuiste dejándome llorando Ahora que ha pasado el tiempo, nos volvemos a encontrar Me pides que vuelva a tu lado, y que olvide el pasado Que volvamos a empezar, pero yo, mi loco he de volver Ya tengo quien me quiera, y de tu amor ya me olvidé Pero yo, mi loco he de volver Ya tengo quien me quiera, y de tu amor ya me olvidé ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora que ha pasado el tiempo, nos volvemos a encontrar Me pides que vuelva a tu lado, y que olvide el pasado Que volvamos a empezar, pero yo, mi loco he de volver Ya tengo quien me quiera, y de tu amor ya me olvidé Pero yo, mi loco he de volver Ya tengo quien me quiera, y de tu amor ya me olvidé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!